hola que tal un cordial saludo para todos y bueno en esta ocasión vamos a solucionar el problema que se nos presenta en nuestro servidor multimedia plex el cual nos aparece este mensaje diciéndonos que nuestra red no está disponible vamos a solucionar este problema de una manera muy sencilla y los pasos que vamos a realizar son los siguientes primero vamos a acceder a panel de control aquí nos vamos a dirigir a redes e internet centro de redes y recursos compartidos cambiar configuración del adaptador y aquí les va a aparecer la red land que es la ethernet en el caso yo tengo conectado mi equipo mediante red wifi red one así que si ustedes lo tienen mediante cable van a ser los mismos pasos que yo hago aquí en mi red inalámbrica así que vamos a darle aquí clic derecho propiedades luego nos vamos a dirigir a protocolo dsp ipv4 y vamos a poner una dirección una dirección ip manual pero antes de ponerla aquí nos vamos a ir a cmd o símbolo del sistema esta estica vamos a ir aquí y aquí vamos a poner ip config esto con el fin de saber que dirección ip es la que estamos usando actualmente en mi red wifi tiene la dirección ip la 103 y la puerta de enlace predeterminada es la el apunto 1 está la asiento de los puntos 168 punto 0.1 esta es la puerta enlace predeterminada y esta nos va a servir para nosotros poder ingresar a nuestro router y darle permisos a la ip que vamos a poner a continuación así que antes de elegir una dirección ip lo que vamos a hacer es ping vamos a escribir aquí ping y vamos a intentar con una dirección ip intentemos con esta la 168.0.2 vamos a dar enter y aquí si es que no sirve debe aparecer el host de destino inaccesible si les aparece así como está apareciendo a mí esto significa que la ip la punto 2 la van a poder utilizar si sale algo distinto a esto tienen que seguir buscando un ip que les sirva en mi caso la primera a mí me salió la punto 0.2 así que voy a asignar esa dirección ip así que voy a darle clic aquí vamos a darle aquí la nueva ip la máscara de su red se va a poner automáticamente y aquí vamos a poner la puerta de enlace predeterminada que es la punto 0.1 y esto acá en el servidor dns vamos a poner la dirección la puerta enlace predeterminada y en dns alternativo vamos a poner 8 8 8 y 8 listo una vez aquí vamos a darle aceptar aceptar y aquí deben probar si ustedes todavía cuentan con internet así que voy a poner vamos a buscar cualquier cosa aquí y aquí podemos darnos cuenta que tenemos internet así que no hay ningún problema bueno una vez hecho esto lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro router y para acceder a ello vamos a poner la puerta de enlace predeterminada que es la punto 0.1 y aquí vamos a poner su usuario y contraseña para que ustedes puedan acceder listo con esto ya podemos acceder a nuestro router y aquí nos vamos a ir a advance les digo que dependiendo de su router esto les va a parecer distinto en mi caso en mi router yo lo encontré aquí en advance y vamos a buscar donde dice port forwarding vamos a buscar este título y aquí vamos a poner la 192.168.0.2 que es la ip que le hemos puesto este como es una red one en mi caso va aquí en internal port vamos a poner como es one vamos a ponerla el puerto 32.401 a 32.401 a 32.401 y en external port vamos a poner 32.400 y acá 32.400 y protocolo vamos a usar el TCP vamos a ir vamos a añadir y acá abajo vamos a aplicar sale aquí en aplicar para que se guarden estos cambios muy bien una vez hecho esto volvemos a flex y para comprobar si esto funcionó vamos a tildar aquí en especificar puerto público manualmente y vamos donde dice aquí a reintentar si todo ha salido bien debería funcionar vamos a darle otra vez esto puede tardar un momento esto tiene que quedarnos tildado en verde muy bien aquí nos dice que se conectó pero se volvió a desconectar vamos a intentar otra vez cambiar vamos a intentar poner otra vez aquí 192.168.0.2 vamos a poner la 32.402 a 32.402 este si dejamos la 32.400 32.400 y vamos a el rango dice que no es muy bien vamos a aplicar y vamos a intentar nuevamente otra vez ok muy bien como podrán observar aquí ya ha funcionado correctamente ya estamos accesibles a la red lo que hice acá es intercambiar y estos números y miren aquí acá puse la 401 y acá la 32 400 y de esta forma pues ya no funcionó así lo recomiendo hacer esto en caso de que no sepa dónde va el puerto para la red inalámbrica o para local entonces intenten intercambiar esos números hasta que ya se conecte o sea accesible a su red muy bien espero que este vídeo pues les haya servido espero que comenten este vídeo le den su buen like se suscriban a mi canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que estén enterados cada vez que suba un vídeo bueno esto ha sido todo nos vemos en la próxima hasta pronto